La Diversidad de Vida La Diversidad de Vida La Diversidad de Vida La Culindancia con Santa Catarina Pero esa es la condición del río A pesar de eso, pues bueno Esto lo vamos a ver con Cada que ocurra Una precipitación importante Vamos a ver esta parte del agua Fluyendo bajo la superficie Abajo allá Por eso es que vemos por ejemplo Este tipo de vegetación Todo ese cinturón verde que ustedes ven Es indicador de que bajo la superficie Vamos a encontrar agua Son especies asociadas a la presencia de agua. Abundar un poquito en lo que señaló David al inicio, lo que ha convocado a muchas personas a interesarnos en este río fue precisamente la... En algún momento hubo una posibilidad que se realizara una actividad llamada consulta popular o plebiscito, se me olvida el otro nombre, pero ¿cuál fue el origen? Cuando posterior a la tormenta, el gobierno de Rodrigo Medina hizo una consultoría, una empresa realizó una consultoría con un proyecto de movilidad, para mí es un proyecto de urbanización que tomaba como excusa la movilidad para poder construir en el cauce del río Santa Catarina. Ustedes lo pueden encontrar, si lo buscan dice proyecto de movilidad sustentable en el corredor Morones, Constitución o algo así, es un nombre bastante largo. ¿Cuáles son los planteamientos? Bajo mi punto de vista tiene cosas positivas y cosas negativas, pero se utiliza lo positivo para poder construir en el río. El río, para quienes conozcan la sierra o hayan subido a Santiago, empieza ya por Laguna de Sánchez rumbo a El Ondable, ahí hay una parte de la sierra, donde podemos ubicar uno de los inicios físicos del río Santa Catarina y termina en Cadereyta, en el límite de Juárez y Cadereyta, donde se junta el río La Silla. Donde termina el río La Silla y se junta con el Santa Catarina es el río San Juan. Entonces eso es como para que nos comentemos, yo creo que debe ser más de 100 kilómetros de longitud lo que tiene este espacio. Entonces este programa lo que plantea es hacer obras de restauración en la parte alta del río, lo que le llamamos la parte de la cuenca, alta de la cuenca, labores de restauración, de recuperación de suelos, de prevenir la erosión, de recuperar la cubierta vegetal en las zonas donde no se encuentre esta condición y hacer obras que en la gestión de los ríos le llaman infraestructura gris, las rompepicos. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos las rompepicos que están en el Corral de Palmas, en la Huasteca, en Santa Catarina. La combinación de estos dos elementos, lo que se le llama infraestructura verde y la infraestructura gris, tendría como resultado que en una lluvia catastrófica como el huracán Alex, las aguas no serían destructivas en esta parte urbana de la ciudad. Es decir, tendríamos, imaginen ustedes, durante un evento de este tipo, un canal como el de Santa Lucía. Es decir, sí habría agua fluyendo, pero no tendría la condición destructiva gracias a estos dos elementos. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Y es una interpretación mía. ¿Qué es lo que permite que yo pueda controlar las aguas allá arriba en la sierra? Que lo que construye aquí, en el cauce del río, en el hecho del río, no se va a destruir. Entonces, eso permite la urbanización. Ese es como el antecedente que yo veo, la justificación de este proyecto de movilidad. En el tema de movilidad que tiene esta consultoría, pues sí tiene, por ejemplo, la parte de los carriles de bicicletas, plantea carriles de bicicletas, pero no allá en las avenidas, sino como estaban anteriormente, como lo conocimos la mayoría, en el cauce del río, plantea puentes peatonales, sí promueve que un carril de aquel lado se vuelva peatonal. Es decir, puede haber cosas que pueden ser positivas, pero me parece a mí que la parte estratégica que generó alerta en muchas personas era lo que le llaman distritos, desde el puente antirantado, que es como más o menos los límites con San Pedro Garza García, hasta más allá de Guadalupe, que yo creo que la mayoría también hay recuerdo donde terminaba el carril de bicicletas en el puente de Guadalupe, un poquito para allá. En ese espacio planteaban, utilizar, implementar, o planificar y implementar distritos de urbanización, los cuales incluían la parte aledaña al río Santa Catarina, pero también el cauce del interior. Entonces esa es la parte de riesgo que nosotros veíamos. ¿Por qué el interés en el río? Mi interpretación es la siguiente. Si nosotros vemos una imagen de satélite en la ciudad, cada vez son menores los espacios para construir, para urbanizar, para urbanizar desde el punto de vista de las inmobiliarias, desde el punto de vista del negocio. Entonces, ¿cuáles son los de los pocos espacios que quedan libres? Estamos en Nodell, uno es el cauce del río. En este espacio que nosotros estamos ahorita, en lo que es el corredor estricto de movilidad, entre comillas, son alrededor de 160 hectáreas, prácticamente la mitad del centro de Monterrey. Ese es uno. Y el otro que queda libre corresponde a las partes altas de la Loma Larga. De ahí afuera ya no hay espacios para construir en esta parte de Monterrey. Entonces esa es mi interpretación. Al ya no haber espacios donde impulsar como este crecimiento inmobiliario, la presión se va a ejercer en los espacios que ahorita nos encontramos. Entonces, este es como el antecedente. Hay una ley de participación ciudadana que permite la realización de consultas populares, es decir, el gobierno o cualquier persona prácticamente, puede, si cumple con los requisitos de la ley de participación ciudadana, en la cual consiste en cierto porcentaje de firmas del padrón electoral, la Comisión Estatal Electoral puede validar que se realice una consulta popular. Es el caso del río. Lo que hizo el diputado Samuel García es reunir las firmas, la cantidad que determina la Comisión Estatal Electoral, y sometió a consulta si la población que va a votar en los municipios de Monterrey y de Guadalupe estaba de acuerdo en la realización de un corredor de movilidad sustentable. Ojo, en el inicio la pregunta era en el lecho del río Santa Catarina, es decir, donde nos encontramos ahorita. Hay una gran diferencia entre el lecho y las orillas. Entonces, ¿qué es lo que hizo un tribunal electoral? Al revisar el planteamiento de las preguntas, vio que se invadían ámbitos o esferas de autoridades que ya regulan y que ya otorgan permisos o lo digan en cuerpos de agua de este tipo. Y le cambió la pregunta. Le dijo, no puede ser en el lecho, no puede ser en el cauce, por las implicaciones que tiene. Hay como cierta lógica de no construir. Nosotros que andamos en bicicleta recordamos ese carril de bici. Ese carril está totalmente destruido. A la primera lluvia intensa desapareció. Está, bueno, hay pedazos que todavía se conservan, pero no comunican y ya no es tan sencillo bajarse. Entonces, al momento de que el tribunal modifica la pregunta, queda, en lugar de que sea en el cauce o en el hecho, se modifica hacia las orillas, ¿no? Que podría ser, es decir, si realmente fuera el objetivo de un proyecto de movilidad sustentable en las orillas y en las avenidas, pues podría ser como algo aceptable, ¿no? Pero aquí lo que nosotros planteamos es, o bueno, más bien, es una interpretación mía de que el tema de movilidad es una excusa para promover la urbanización del cauce del río Santa Catarina. Esto ya lo hemos vivido antes, es decir, siempre está como el objetivo, el interés de la urbanización, con temas como la pastora, Valle de Reyes, el arco vial sureste. Antes eran nada más los gobiernos, ahora es los gobiernos, la alianza con las empresas, con quienes promueven esto. Entonces, de manera natural, para mí es como, digamos, una reacción popular que me parece positiva y favorable. De manera natural, muchas personas, muchos grupos de personas se han interesado como en el tema del río Santa Catarina. Un indicador es que habemos decenas de personas aquí platicando y como escuchando y comentando de ello, ¿no? Para mí eso es una parte positiva, yo creo que no se esperaba. Para mí la interpretación es de que el diputado Samuel García eligió el tema del corredor pensando como en hacer una parte de popularidad, pero yo, mi depresión es que no tenía la expectativa del rechazo mayoritario que esto generó, ¿no? Al final, la consulta no se detuvo por una cuestión ciudadana, no se detuvo por criterios de sustentabilidad, sino más bien por una impugnación del PRIM, del Revolución Institucional, donde hizo una impugnación con base en lo siguiente. Un número dijo, la ley de participación ciudadana, precisamente tiene su objetivo, favorecer la participación de las personas de la ciudadanía y Samuel García lo hizo y nosotros, de hecho, si ustedes ven como la solicitud de consulta popular, él allí mismo reconoce que es directivo, es presidente de Movimiento Ciudadano y es diputado local, ¿no? Entonces, como esos dos elementos, el Tribunal Electoral nuevamente los tomó como para impugnar esto y bajar y tumbar la consulta, ¿no? Al final esto es positivo, como para las personas que tenemos interés que este tipo de proyectos no se realicen en el cauce del río. No sé qué haya pasado, lo que nosotros sabemos es que hasta el jueves anterior tenía, era el tiempo que tenía para impugnar esta resolución del tribunal. Públicamente no se ha sabido mucho, yo la verdad es que no estoy tampoco al tanto, pero el pronóstico es que no haya impugnado y si no impugnó, pues la consulta popular queda cancelada, ¿no? La comisión ya anunció oficialmente que está cancelada. Sí, sí, de hecho está, el resolutivo del Tribunal Electoral cancela la consulta y quedaba la posibilidad de la impugnación, que podría revertir la decisión del tribunal, pero aparentemente esto no ocurrió. Ese es el escenario ahorita actual de las cosas. ¿Cuál es la importancia de este tipo de espacios en el que nosotros nos encontramos? Aquí, a diferencia, por ejemplo, no sé, el río Ramos o algún otro río que se encuentre en un espacio natural y no en la zona de la ciudad, estamos hablando de un río urbano que fue modificado por las condiciones precisamente de urbanización que tenemos aquí en el centro de Puerto Rico. Entonces eso modifica sus condiciones originales naturales. Como en la perspectiva hacia atrás, recuerden que históricamente este río inundó a la zona centro de Monterrey, que es como una parte más o menos conocida. En la historia reciente, me parece que fue en el gobierno de Morón Esprieto cuando se inicia la canalización del río para evitar esta parte de la inundación. Ese fue como un evento, digamos, desde la perspectiva macro que modificó prácticamente para siempre las condiciones aquí del río. El segundo es que en la zona de la Huasteca, que es donde viene también el río Santa Catarina, extrae mucha del agua que tomamos aquí en la ciudad viene de allá. Entonces, por ahí hay fotografías en los libros que hizo con arte como libros de fotografía histórica de Nuevo León. Por ahí ustedes pueden ver fotografías de la Huasteca con agua corriendo, algo parecido a lo que podemos ver aquí y con árboles de los que llamamos avinos o huehuetes como los que están en el río La Silla para que nos demos cuenta de las condiciones que están aquí. Amigos de Guadalupe que nos platican que cuando construyeron Miguel de la Madrid que es la continuación de Constitución hacia Guadalupe y Juárez allí había sabinos. Entonces, como para... Esa es como la parte... El que haya sabinos es un indicador de, digamos, de ecosistemas vegetales de quizás de cientos de años de antigüedad de agua de buena calidad, agua que no está contaminada. Los sabinos son muy sensibles a, por ejemplo, a la contaminación. Si el agua está contaminada esos árboles van a empezar como a sufrir un poco, ¿no? Y en casos extremos pueden morir. El ejemplo es La Pastora. Si ustedes van a La Pastora como para que vean la importancia de los agüehuetes en La Pastora vean de las pocas zonas del río La Silla donde los agüehuetes están muertos es precisamente donde construyeron el estado. ¿Por qué? Porque todo el distorio que ocasionó este tipo de proyecto el desasolve que hizo la Conagua posterior al huracán Alex, ¿no? Entonces, ese tipo de ecosistemas existían aquí en el río Santa Catarina. ¿Por qué desaparecieron? Por la parte de la urbanización. ¿Qué vemos aquí? Luego, si uno se sienta con detalles se puede sorprender de la diversidad que podemos encontrar. Hace un rato vimos una garza volar hacia allá rumbo a Fundidora. Una garza de yo... En Nala yo creo que tiene como uno veinte con las alas extendidas. Es una garza enorme, ¿no? Los árboles que vemos ahí son los sauces. Es como la parte mayoritaria de la vegetación que vemos aquí. Los sauces crecen en los ríos. De hecho, le podemos decir los sauces del río. Estéticamente o paisajísticamente es algo agradable ver el viento o ver la vegetación moverse, no como la condición de microclima que tenemos aquí. A diferencia de cuando estábamos en la avenida, pues en parte esas son las condiciones de la vegetación. Ojo, eso que vemos allí si lo interpretamos desde una visión un poquito más de ecosistemas es indicador es indicador de disturbio. Ahora con el Google Maps y con el Google Earth que podemos irnos a las imágenes atrás váyanse atrás del Alex y van a ver que esto no existía o no existía en las condiciones en las que estaban ahorita. Sí, es importante que esté así porque es un indicador de una recuperación pero mi punto de vista es que también es indicador de disturbio. ¿Qué ocurre después de cuando tuvimos el Alex? Acuérdense que la Conagua determinó que había que desasolvar. La Conagua trata los ríos como si fueran tubos, ese es mi punto de vista y no los trata como si fueran ecosistemas. Lo que dijo la Conagua es que necesitamos sacar material arrastrado por el Alex para que cuando ocurra otra lluvia no vuelva a causar destrozos. Entonces imagínense como cuando en las milpos o en los barbechos o en las parcelas de que mueves la tierra. Entonces en los hechos eso hizo, hizo como un barbecho con la humedad con todo el germoplasma que estaba aquí y empezó a brotar todo esto. Entonces hay partes del río, por ejemplo, aquí está como delimitado en las orillas pero fíjense por Félix Uwómez por ejemplo que la vegetación cubre prácticamente todo el caos y las riberas. Eso puede ser un obstáculo, puede ser un obstáculo en una lluvia catastrófica porque el agua por donde fluye no va a fluir porque está la vegetación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bajo mi punto de vista de como dos días un proceso de restauración que para mí es como muy utópico porque implica quitar toda la parte de la ciudad que está en el río. Si se fijan, ahorita que veníamos por la Florida y por la Caracol vean la topografía del terreno es como ondular. Donde bajas era un arroyo. Hay fácil como tres o cuatro arroyos en esta parte que recorrimos, pero ese patrón se repite toda la independencia y la loma larga. Vean cómo está el terreno. Donde bajas eran arroyos que aportaban agua a esta parte. El único río que aportaba históricamente por ahí hemos publicado un mapa de cómo era la parte de los ríos en la zona centro de Monterrey. El único río que aportaba en la parte norte del río era el que ahorita es en Santa Lucía y era precisamente el mismo cauce. Era el único que aportaba. De hecho, lo podemos ver un poquito más adelante. Ahorita está convertido en un drenaje sanitario. En eso terminan nuestros ríos. Lo que era un río natural que atravesaba la parte de la ciudad históricamente pues ahorita es una parte de drenaje que está de aquel lado. Esa parte de restauración sería lo ideal. Por ahí yo vi una imagen que está donde los condominios Constitución eran parte del río. No existía. Allí un amigo de hecho un amigo que ya murió hace un tiempo no Tano. Tano nos contaba que los condominios Constitución eran dunas que eran arenas y ahí construyeron la parte de los condominios. Pues un proceso de restauración significa que tendríamos que recuperar las condiciones originales del río pero para hacer eso necesitamos quitar todos los que están de aquel lado. Entonces eso es prácticamente yo no lo veo posible. Lo que hablamos es un proceso de rehabilitación. En la rehabilitación identificamos por ejemplo la parte de la vegetación que está invadiendo todo el caos en Félix-Udúmez para mí habría que quitar y dejar una parte libre. Esto yo no lo movería porque de aquel lado hay una corriente natural y de aquí también pues esas partes se dejan. La parte de las descargas que no ocasionan contaminación. En la parte de la rehabilitación también contempla los usos que se le pueden dar. Por ejemplo lo que se ha planteado para el arroyo seco o lo que ya se hizo con FEMSA desgraciadamente en el río de la silla es decir usos adicionales a la parte de la restauración o la conservación usos el uso público le llamamos de los ecosistemas es decir ¿qué usos puedo tener yo aquí? Porque estamos haciendo una actividad de uso público estamos haciendo una actividad interpretativa y de entenderlo. Este tipo de actividades se pueden realizar y eso comprende el proceso de restauración. ¿Pero que canchas se pueden hacer canchas? ¿Se puede hacer una ciclovía, Toño? Mi opinión es que no es decir por ejemplo nosotros que somos ciclistas y que una parte de nuestra demanda es infraestructura para rodar con seguridad nosotros llegamos a hacer pedaleadas en el carril de bicicletas pero pues ya no existe o sea lo ideal sería como de la perspectiva de movilidad pues podríamos rodar con seguridad por esas avenidas y no solamente los carros eso sería bajo mi punto de vista una posibilidad